Llega nuestro amigo Donovka, saludos cordiales Donovka, saludos cordiales Igualmente Don Luis, cuando estaba visitando toda España Y por cierto, te voy a dar un micro, te voy a dar un micro, espera Que Donovka a ti, les estaba diciendo a los PRIXLINERS que creo que llevas un año puede ser o no ¿Cuánto llevas aquí en el Che? Un año, toma, espera que te lo pongo si quieres o ahí, ponte lo ahí para que nos podemos mover Si te oyen perfecto, si no también te oyen, vale, estamos ahí, lo estamos grabando de un tirón PRIXLINERS Luego vamos a hacer un vivo y un año y que tal, bien, que posible, perfecto Vamos a recorrer la ciudad, esta ciudad, elche, es la número 19 en el ranking de las 500 principales ciudades de España Estos, dice, un pueblo, un pueblo, un pueblo, ya me acaba de mirar y pone 230.000, 240.000 En el último, ok, pero es pueblo, o sea, no es ni ciudad ni pueblo A mí me está gustando más que Alicante, eh, pero tú viste dónde te queda Alicante Ayer que hay nunca, a 20 minutos, nada, un momento, y estamos a 20 minutos de la capital de Murcia Y a 4 horas, y a 4 horas de Madrid, en coche, en coche, en coche, y aquí hay tren, ave, y hay tren, a ellos, muy rápido Entre nave, cuánto será, dos horas, como mucho, no, o menos, o menos de dos horas Está el aeropuerto internacional, este tiene el aeropuerto internacional Y nada, bien, no, bueno, fíjense, ahorita, nosotros estamos aquí, si queremos un paneo Este está en la zona, que se llama Carrus, que dicen que es la más pobre Este es lo más pobre, joder, pues les he estado enseñando cómo limpiar a la señora Este Carrus Este es lo más pobre, pues como será lo más rico, ¿no? Este es Carrus, este es el famoso Carrus Este es el famoso Carrus Pues yo le veo de maravilla, a mí es donde me ha traído el GPS Pero qué pasa que lo identifica Que, claro, lo chequean contra la agencia tributaria Y parece que aquí mucha gente No tributa No tributa, cabecito, yo veo una caja Aparece con ranking bajo Yo veo esos edificios que tienen muy buena pinta Sí, esta es la zona más populosa Esta es la más populosa Sí, es como la zona de trabajo Más que de... Supuestamente la zona de... Claro, que por cierto, he visto que hay un Leroy Merlin allá a la entrada O sea que hay como un polígono Eso es que hay construcción también, ¿no? Porque cuando el Leroy... La ciudad tiene dos polígonos Ah, te alento Sí Tiene el de aquí, que es el de Carrus Sí Que vamos a visitarlo Y tiene el polígono, el mega polígono Que está entre Alicante y Elche Pero perteneces a Elche Ah Y esos son galpones, galpones grave Y ese es el famoso ese del calzado Que dicen que esta es una zona de todo el calzado Todo el calzado de España Y que se exporta luego en Elche Y eso da mucho trabajo también, ¿verdad? Eso da cantidad De hecho, siempre están buscando Inclusive la gente trabaja, que lo vamos a ver Sí En sus mismas casas Les llevan para que hagan maquina O en los estacionamientos Vas a ver muchas mujeres ahí trabajando Se lo llevan los de la fábrica o lo que sea Sí, como lo hace el Inditex en Galicia Que tiene a Inditex También tiene a Inditex aquí Claro, o sea que ese es un cacho El que yo he pasado es el pequeñito Entonces Sí, que es el que es el pequeñito El empleado es Es brutal Tiene hospital Tiene todo Vamos por donde usted quiera Es que ayer de Alicante salimos asustados Porque era plena fiesta Y además estábamos en el centro Y la está con los petardos Por eso esperamos que ya Vemos esto Yo creo mejor, ¿no? Dale, dale, dale Vale, pues seguimos Seguimos Don Oscar Y qué coincidencia Que veo aquí Como un centro de estudios Explíquenos lo mejor Que es usted el experto Aquí estamos en una zona Como le habíamos indicado Que es Carrujo Una zona muy popular O sea, de trabajadores Este es un centro de formación Que mantiene El ayuntamiento Ok Entonces aquí te dan cursos Precisamente Formación para el trabajo En toda La ciudad se divide En seis zonas Y cada zona Tiene centros así educativos Tiene FP Cualquier cantidad De hecho Este es como una ciudad estudiantil También Aquí existen tres universidades Explíquelo Para que lo vean Los felines Tiene la Universidad Miguel Hernández Inclusive está en el ranking De las universidades de España Como la cuarta La cuarta universidad Y ahí hay 60 carreras Madre mía Ok Porque tiene campus aquí Tiene campus en Crevillén Tiene campus en Alicante Está la UNED La UNED Que es la universidad A distancia de aquí de España Y tienes la universidad La católica O sea que tenemos Tres universidades Cada una Una privada Y dos públicas Y un tips Dígale Don Oscar Dígale Y ahora Llega los tips Para entrar en la universidad Y claro Ahí hay varios programas Pero En la universidad Donde yo estoy Haciendo la comunicación Veo mucho extranjero Veo mucho argentino Colombiano Que tiene mucho tiempo Como entraste aquí Y no te vayas Entonces mucho Me dice No yo me metí en la UNED Que no me piden examen No me piden nada Estudié dos cuatrimestres Pasé el umbral De 30 créditos Y pedí traslado Y ya puedes saltar Claro Vamos a recordarles Que la UNED Para el que no lo sepa Es universidad nacional Educación a distancia Y se puede estudiar a distancia Y entonces es un super tip Claro Estudian 30 créditos Y una vez ahí Ya admitido Y deje el cambio A cualquiera que elijas Y la UNED no te pide Al principio Es más Mi esposa Inclusive se inscribió Con la constancia De que estaba Haciendo el procedimiento De reconocimiento Del bachillerato Y la menos me quiero Con la sola contrar El resumen Del resumen Puede ser Que España da facilidades Al que quiere estudiar En España Al que no quiere De hecho Esta ciudad Tiene algo que se llama EOI Pero no la escuela Oficial de idioma Es la escuela De organización Industrial Que hay tres En España Vamos a pasar por ahí Que ese AI Es una institución Que da pocos grados Da gerencia Industrial Y esos cursos Inclusive Están regados A través de todo el año Y se llama Casualmente Oí Igual coincide Escuela oficial de idiomas Es la escuela De organización Industrial Y oye Para los que no Están tan No son tan Ingenieros Y tal Esto es más sencillito Pero también hay Centro de formación O sea Esto es una ESA Esto es una ESA Centro de formación Personas adultos En manantial Generalitario En el centro Como repito Lo se ha dividido En seis sectores Pero cada sector Cada uno tiene Una maravilla de instalación Aquí podrían hacer una ESA Perfectamente Estudiar también Otro tipo de curso Sin necesidad de homologación En este caso Sin necesidad de homologación Y podrían vivir aquí En esta ciudad Y encontrarían trabajo Supuestamente La zona más pobre Bueno Si esta la más pobre La rica No sé cómo se da Bueno Yo vamos a pasar por allá Pero la más pobre Aquí sí A mí nos está encantando Nunca habíamos estado En el Che Don Oscar Y nada Pues genial Este es el famoso carro Ese es el famoso carro Si quieres damos ahí Una vueltecilla Por aquí Ven aquí Si ven para acá Que lo vean Los PRIXLINERS Es el famoso carro Lo que si veo Difícil para aparcar Por aquí Mira unas motos Pero comunicación Tienen no Tiene buses Toda esta zona Tiene buses Tiene aeropuerto internacional Tiene Tiene aves Tiene aves Tiene aves Y la ciudad La veo tranquila Si no fuera por estas dos motos Que hace mucho ruido La veo muy tranquila Y la veintisima A veinte minutos De Alicante Si Y estamos A veinticinco De Murcia De Murcia Entonces mucha gente Aquí perfectamente Consigues trabajo ¿Ok? ¿En qué podría trabajar? Aquí un PRIXLINERS De la área Elche es la fábrica De zapatos De toda España Inclusive de Europa Exactamente Nosotros Compite directamente Con los chinos ¿Verdad? O sea Mundialmente Y con calidad Porque aquí es muy artesano Aquí el chino Que trabaja Aquí el chino Es también Que se han instalado Antiguamente Pero es verdad Ok De hecho La universidad Va a sacar Una carrera De diseño De zapatos Fíjate Cómo se adaptan Las universidades A lo que El mercado demanda Ya lo han aprobado Ya lo han aprobado Eso es innovador Total Vamos Van a ser una escuela De diseño De O sea Así como hay diseño De ropa Van a ser una cuestión De diseño Pero puro zapato Claro Como estamos en la capital De la industria Del zapato Y me dices Que hay señoras Que lo hacen Desde casa Incluso Ha venido en moto Usted o no Oscar Pero vamos en camioneta Siempre le traigo A la quisi La pobre Pero Yo soy leal Para que vea Que yo al ser humano Mira Aquí hay colegio Yo creo que hay más colegio Que niño Creo yo Sí Claro No, no Es que están vacíos Mira Centro de público Esta es la otra cara De este Que es de uno por barrio Que dice Que es cuatro Madre mía O sea que tenéis Para estudiar Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Cuatro Tres universidades Así Ha comentado Más Todas las escuelas De formación Que hay Aquí está La Salle Que tiene formación Profesional Básica y media Tiene formación superior Vamos a pasar Por la escuela superior De arte Ahí está estudiando La hija media Y no hay Aquí FP FP por un tubo ¿No? Donde tú quieras Por privadas Públicas Concertadas Y Oye Si quieres Cambiamos Un poco El tema Mientras Para homologar Derecho Como Yo sé que usted Lo está haciendo Para algún abogado Que lo vea En algún lugar Del mundo Que quiera venir A España Nadie mejor Que usted Fíjese Que está allá Derecho No tiene Homologación Como tal Entonces Mucha gente Pide La homologación Al ministerio De universidad Es una resolución Que le va a llegar Al año y medio Cuidado a los dos Y la resolución Me decía Algo muy sencillito Es decir Mire No existe Homologación Vaya Y convalide Con la universidad Es que Es lo que yo Pensé Ya no Vaya Para la universidad O vaya Y haga Lo primero Con todo lo que Sabe Usted Ya va a probar Rápido Esa conclusión Llegué Una vez Haciendo Viernes Y los sábado Que eso Lo que usted Claro Pero tiene todo El beneficio La universidad Claro Todo Es como si estuviera Todo el día En la universidad Entonces va Mitad del viernes Y mañana del sábado Y lo puedes compaginar Con la vida Trabajar En lo que sea Claro Claro Que buena Como se llama La universidad La universidad Miguel Hernández Por ejemplo A mi me ha parado En la mitad De la carrera Directamente De ya de España Porque usted es el abogado En Ecuador En Venezuela Y ahora va a tener La licencia En España Ok Ayer el bufete Ya tenemos una licencia Ahora si podemos Hacer contencioso Si todo Claro Porque uno de los socios Ya presentó El estatal Entonces Ah bueno Tú piden la convalidación Eso lo estudian Muy rápido En dos semanas Me dije Mira Usted está probado Aquí O sea El tip Nada de homologación Que tardan Un montonito Te van a decir Al final Que convalides Interdirecta La convalidación Y va rápida Y va rápida Entonces En ese caso En convalidación Para entrar a la universidad Aquí Que tiene que ver Convalidado Más de 70 créditos Más de 70 Si no Y eso No te dan entrada Y esos 70 Como son De lo que tenga La materia A la que te quede A prueba A mi O sea Tu madrugate Aquí De abogado En España Te vienen 240 créditos En total A mi me aprobaron 135 O sea Tiene más de la mitad Más de la mitad Y la otra mitad En cuanto Se la Mira Sacar una persona Estudiosa Yo he hecho 2 cuatrimestres Me ha dicho que estoy loco Pero se inscribí 5 Por el primer cuatrimestre El tope Y en este inscribí 8 13 O sea Me comí como 3 cuatrimestres Pero ahorita viene el otro Y ya listo Y entonces Termino ahí Y después tienes que ir al máster Para ejercer Ah Hay que hacer un máster Es verdad Como uno que se licencia de nuevo También Un año y medio Un año y medio Aparte Aparte Y después tiene que presente el examen El estatal Que es como que el integral Que te hace el estado Para ver de Madre mía Lo han complicado Tienes que pasar 3 fases 3 fases Y la primera fase ¿Cuánto ha sido en su caso? Mira la primera Se te va a llevar Un año y medio Siendo estudioso Si Siendo estudioso Que no suspenda En América Dice que no reprueba Repar Ah mira Ya venían a buscar Ah ya nos venían a buscar Ah ya nos venían a buscar Ah ya nos venían a buscar Ya están Vamos a la camioneta Vale Vamos a la camioneta Que nos va a enseñar Que no nos cae Bueno Ahora lo ha cuentado En Oscar Aquí tenemos A Rodolfo Él es el jefe De los globos Aquí en la zona de Alicano Ah es verdad Que no hemos hablado De los globos Que no nos quedan Estuvos trabajando Y papá Hacemos un paseíte Para que vean Como es el tema Con los globos Y don Luis Se va a poner Su equipo de globos Vale Pues vamos Vamos allá Vamos allá Vamos Gigi Vamos O sea esta es la gran Zona industrial Que nos habla ¿Verdad? La vieja La vieja Esta es la pequeña Esta es la pequeña Repite eso del calzado Que no lo hemos grabado Como es que te cobran Mira a ver Zapatos 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 Estos son fábricas De zapatos Fábricas De zapatos Y te las compras O sea uno puede comprar Siempre que compre Cantidad ¿No? Un poquito Mira aquí te empiezan A vender Al mayor Desde 100 euros Desde 100 euros Ya te abren código Ya con 100 euros Y nada O sea que uno podría comprar Para revender Luego De hecho Eso es lo que viene Mucha gente De afuera Aquí Se llevan Saco De sacos De unos De unos modelos Que ellos vean De la correa Todo eso se produce aquí Madre mía Y este la gente va Y vende Y este es el polígonos pequeñito Este es el viejo Aquí hay dos polígonos industriales Este y uno que vamos a ir Que está Inditex Están todas las empresas grandes Pues si este es el pequeño Vamos No sé cómo será el grande Madre mía Todo Todo fábricas Y muy abiertas Entonces Porque Aquí hay otro centro De formación Ok Que es FP Sí Para atender La zona aquí Mira Esto Aparte de que está en la fábrica Las mujeres Las fábricas Tienen programas Con las mujeres En su casa Te llevan el material Y bueno Hay mujeres que se encargan De pegar suela Y tal Y después pasa otra vez La camioneta Y le recoge Ya el producto Ya terminado Ok Y después La fábrica Terminan de armar La clave Es vivir por aquí Supongo Claro Porque te lo llevan No te lo recoge Por las zonas No, no Te recoge En donde tú vives Yo estoy en la parte norte Y hay todo Lo digo Una conveniente Recogiendo producción Sí No digo Por aquí Por elche Vamos Que no van a Galicia A buscarte No, no A Galicia El carro Claro Sí Pero que en la zona Más o menos Mira Y se alquila También veo ¿Qué tal? Bien Kisi ¿No? Te está gustando el pasivo ¿Verdad? Bien Está ahí tranquilito Sí Va muy a gustito Bien Más fábrica Madre mía En el Ines Equipamiento integral De peluquería Y estética Mucha zona industrial Esta es la pequeña Mira para allá Estas casas son de la fábrica Entonces La de la fábrica Te pone casa Sí Para las alquiler A buen precio Supongo ¿No? Que sí Eso es normalmente El precio de estas casas O va incluido A lo mejor En el salario Bueno A veces Depende como El negocio Pero normalmente Se las alquilan A 300 400 euros Esta casita Están teniendo habitaciones Son bien bonitas Esas casitas Y fíjate Que es como un apartadito Dentro de la ciudad Estás aquí Con palmeras Mételo para el centro De formación Que está ahí Y salimos Por el otro lado Y aquí hay un centro De formación Del SEPE ¿Otro centro Del SEPE aquí? Que guay Está aquí adelante Y se dedica también Ahí te dan Partes de agricultura Producción de alimentos Temas de zapatería Está aquí mismo Y más adelante Está el monasterio De las mudas Sí, más adelante Aquí está el centro De formación Dale ahí Y damos la vuelta En el estación Y aquí Te enseñan prácticas De cuestiones De jardinería De muchas cosas Aquí está ¿Verdad? Ese es el Labora Formación Estos de SEPE Pero Labora Es el instituto Que lleva Le dan los cursos Las inscripciones Inclusive tienen Si se meten en Labora Para los que están Haciendo proyectos Ahí tienen todas Las calculadoras Tienen todo Para montar proyectos Para hacer el plan de negocio Lo tiene Está liberado En Labora Esto con el SEPE Aquí en esta comunidad En la comunidad Valencia Exacto Mira a ver Todos esos son Naves de formación Pues Prilines Que le voy a preguntar Un poco a A Rodolfo A Rodolfo A Rodolfo Mira El jefe De los globos Aquí El antiguo El antiguo No sabía yo Que yo soy El abuelo del globo Sí, el abuelo del globo No lo veo mayor ¿Qué mejora Se te ocurre Para el migrante Que quiera venir a España O que está ahí aquí Mira Para el migrante La mejora De buena fe Te lo digo yo Por ejemplo En mi país De origen Que lo que debería hacer Cuando una persona Le dan asilo Llega Que para tener una persona Que le den el asilo Y no pueda trabajar Dale la oportunidad De que le das el asilo De que esa persona Produzca y pague impuestos Porque como puede estar Porque cómo puede estar una persona Seis meses En un país Sin poder trabajar Eso es lo que lo lleva A delinquir A vender drogas A buscarse la vida Como sea Porque todos Tienen que comer Trabajar en B A lo mejor Lo que sea Que es lo que está sucediendo Lamentablemente Hoy día Que las primeras oportunidades Que tienen los inmigrantes Cuando llegan Aunque mucha gente Critica Y le dan por la cabeza A las empresas Es el alquiler De cuentas de Globo Porque un 60 Un 70% De la gente Vive Es la única oportunidad De trabajo que tiene Entonces muchos dicen No, que el dueño De la cuenta Está explotando a esa persona No Le estás echando una mano Porque ya tienes La documentación Estás trabajando Y una persona Que no tiene nada Que llevar a su casa Es preferiblemente Que esté produciendo Y también el 30% Se lleva a unos costos Porque tienes que pagar El Claro Porque esas cuentas Normalmente las alquilan Un 30% Para el dueño En la cuenta Y un 70% Para el que está Trabajando Y ahora si la renta Pero aún es que van a ser Que es claro Pues que si Esa persona En el 70% Limpio Es que el dueño Es que el dueño De la cuenta Está pagando Un autónomo Que son 300 euros Claro Que es una barbaridad Por una persona A veces Que gana mil euros Al mes 1500 Al mes Para esta barbaridad Voy a hacer Un discrame legal Priliners Discrame legal Aquí cada uno Da su opinión Y no estamos diciendo Ni que alquiles cuentas Que no las alquilen Ni nada Estamos Yo mira Se me ocurre una idea La escosa Yo lo veo más del estado Si el estado diera Como bien me comentabas Hace un momento Creo en tu país No Que si el estado De Portugal O Uruguay Que El permiso de trabajo Fierta Como hace Portugal Como hace Portugal Que nos Mira Aquí hay más trabajo Que Portugal Pero claro Y en Portugal Es más Menor El suelo integral A los de inmigración Que nos siguen mucho Y ahora que va a cambiar El gobierno Que cuando Llega un inmigrante Y le den la oportunidad Para mí Es que los fichen Le den su DNI Su permiso Y que ponga Que no que hace Un minuto cero Y ya está Y que produzca Y así lo hace Portugal Y para impuestos Y nos ayuda A todos Portugal El inmigrante Que llega Ellos tienen un procedimiento Que es al contrario A ver Usted quiere permiso de trabajo Si venga Aquí está Permiso de trabajo Póngase a trabajar Y Conforme hace La integración Eso Si usted paga Sus impuestos Está trabajando Formalmente Ahora viene El procedimiento Para que se le acabe Su residencia Es al contrario Porque como está Aquí en España Lo que está Fomentando El trabajo Lo hace Pero bastante Lo hace Que la mayoría Se puede Trabajar En B Con mis maneras Cuenta alquilada En el campo En el campo Que hay bastante responsables Pero sí Que no es porque El gobierno De la facilidad Que te tiene Seis meses En el limbo En el mejor De los casos Claro En el mejor De los casos Bueno Esa es otra Otra oportunidad De producción Aquí en Elche Aquí tenemos Elche Tenemos Novelda Elda Aspe Esas son zonas Es productora De uva Y se produce vino Entonces allí Contrata mano de obra Lo otro que hace Campo No En el campo Te paga Te paga De buena fe Si, si, si Si, si, si De hecho Si grabamos Y pasamos Por los campos Es que no sé Si va a dar tiempo Ya ahí quedan Los tips Pero esa es una oportunidad La otra es eso Los trabajos El globo Cuida a personas mayores Cuida Los niños Este Muchos profesionales Aquí Aquí Muchos estudiantes Aquí te buscan Mira Explícame Mientras estudian Trabajar en algo ¿Verdad? Para que tú Si, si Es que tienes que Susistir De alguna manera Porque yo voy a un país Que me llevan Una gran potencia Y no puedo trabajar Estoy ahorcado Necesitan la oportunidad De poder trabajar Y poder producir Los restaurantes Aquí les falta gente Yo lo que he visto Un trabajo De restaurante Brutal Y hotel Pero falta mano de obra Pero claro Piden papel Sobre estas Estas de cara Pero claro Si no No puede Un empresario No se la va a jugar Para que lo reviente Pues te van a meter A jugar Lo que te ha dado No te lo hunden En un momento Entonces nada Lamentablemente A ver si Esa es la dama de elche No el original Pero ahí estábamos Una dama de elche Búscala en google Que no lo sepa Pues nada Don Oscar Brevemente Un paseíto Mira Aquí tenemos Estamos dentro De la universidad Donde estudia Don Oscar Don Oscar ¿Dónde estamos? Fíjate Aquí estamos Esto es alucinante Esta es una nave Que está abierta A las 24 horas Es lo que digo Porque es sábado Creo que es sábado Que es medio fiesta Y aquí estamos Entonces ¿Cómo es esto? Ajá Esto lo dejan abierto A los estudiantes Ahorita Hay una sala de estudio Que uno pasa El credencial Con este chip Y puedes entrar A los estacionamientos Con este chip también Madre mía Y tú pasas Y puedes estar estudiando aquí Toda la noche O sea tú Necesitas a lo mejor Concentrarte En tu casa Yo que sé Hacen ruido Lo que sea Te vienes aquí Y tienes una sala de estudios Tranquilamente 24 horas abierto Por favor Que buena universidad Y bueno Cuando es verano Claro que tienes Aire acondicionado Claro, claro Y cuando es invierno Tienes que haber emoción Sí Pero que no es fría Esta ciudad ¿Verdad? Ah mira Aquí está abierto Bueno ¿Qué me va a matar? Esta es la parte del comedor Y tienes computadora Ah mira Están aquí estudiando Ah están comiendo Hola Saludos Saludos Y aquí tienes La sala de Espérame don Oscar Espérame Y aquí tienes Aquí tenemos El centro de estudiantes Ah yo tengo El centro de estudiantes Y me olvidé Estáis viendo Prilines para los despistados La universidad Donde estudia Don Oscar Este es el centro de estudiantes De la facultad De aquí de derecho De derecho Pero aquí solo será derecho ¿O dan más? No Aquí te dan Sabes un poco Dilar Te dan derecho Te dan Me dice Tienes derecho Aparte de derecho Tienes estudios políticos Después de estudios políticos Tienes una carrera Tienes una carrera Que es la de Ese que dice De gestor administrativo Sí Esa carrera la dan aquí Ah esa es muy buena ¿Verdad? Para los asesores Para los asesores Entonces aquí te dan Esa carrera que se llama Este relacionista laboral Y gestor administrativo ¿Cuánto dura más o menos? Cuatro años O sea que es Pero sales con tu licencia Claro Bueno eso ya Vamos a tu chiringuito Claro Si no Es que claro No es lo mismo derecho Que ya es para hacer contenciosos ¿Verdad? Y tal Que también puede hacer Lo del gestor Que no solo gestor Tienes medicina Tienes agronomía Tienes ingeniería Y todo eso En este campus O en otros O sea En este edificio O en otros Esta universidad Tiene cinco campos Cinco Este es uno Este es el más grande Y aquí quedan En este Este es el de sede central Este es el de sede central Te dan ingeniería Te dan arte Periodismo Administración Derecho Esas son las que están aquí En la de San Juan Te dan medicina Ah bueno Aquí fisioterapia También También cuatro años Fisioterapia Todas son cuatro años Están homologadas ¿Verdad? Ahora con Europa Que antiguamente eran cinco Y nos las bajaron De hecho antiguamente Te dan cinco Y todas a cuatro Sí A la homologada Y aquí te dan Sesenta más Sesenta más Joder Ok Y son online Y presencial Habrá que buscar Sí Hay Son muy poquitos Los online Pero la mayoría Son presenciales Y adicional Tienes los cursos Estos de formación Continua Entonces tienes Los cursos en invierno Los cursos en verano Y especialidades Que tú puedes agarrar Que te duran un año Seis meses Cuestiones así Pues genial Don Oscar Ajá Tienes la sede de Orihuela Que ese es un pueblo Interesante también Porque ese tiene tren Tiene todo Y ese está más cercano a Murcia Ahí te dan ciencia política Te dan derecho Te dan administración Te dan como siete carreras ahí Que está en Orihuela Llamamos tres campos Este tiene una sede En África En África Sí De hecho ¿Cómo eres una sede Y si no te pierdas Que estás en la universidad De Don Oscar Ellos tienen un campo Esta universidad Tiene un campo de África Que conecta con un hospital Que está en África Entonces hay un programa Con los estudiantes Que todos los años Por ejemplo Ahorita Salen los estudiantes Que van a África Almoja Hace las prácticas Hace prácticas Y atender Y hacer el trabajo social Se nos va a acabar El tiempo del vídeo No nos calmamos Genial Genial Porque así se pica Genial Un centro Un centro estudiante Pero esta universidad Tiene algo que se llama El parque científico E industrial Esos son unas naves Que están allá Y promueven La creación de empresas Y eso es como Una fundación Dentro de la universidad Lleva tu startup Al siguiente nivel Programa De impulso Al crecimiento Del escalado De startup Y eso es gratuito Ok Te dan cursos Te explican Cómo financia Tu empresa Y nada Si tú te pones Y lo aprovechas Obtienes las ayudas Y todo lo que tú necesitas Para arrancar Y hay un edificio Que las empresas Que pegan Esa startup Que pega Claro Porque eso Puede pegar A lo bestia El cohete Que desarrolló España Para mandar satélites Al espacio Eso fue creado aquí Una empresa creada aquí Unos estudiantes Ok O eso en otros niveles Google mismo Era lo mismo En su día O el Facebook O el no sé qué A lo mejor de Elche Pero de otros lugares Muchas de esas empresas Han salido de aquí Del semillero Y hay un edificio Que es como un gran Coworking De las empresas Que ya Ah bueno Si usted se formó Si ya tenemos Venga Vamos a hacer un semillero ¿No? Vamos a dejarles aquí Aquí hay un semillero Que es un edificio Que maravilla Y te dan las empresas Y te dan facilidades Con los prototipos En la zona de ingeniería Nada Y tienen impresoras 3D y tal Y te ayudan a hacer los prototipos Para hacer el lanzamiento De tus productos Perfecto Me estoy quedando impresionado Don Oscar Una maravilla Su universidad Esto es grandísimo Si, si, si Te lo digo Perfecto Ah bueno Aquí tienes el campo de golf Campo de golf Vale, vale, vale Bueno Luego nos dice Un preline Que ya venía aquí A Elche Como podría hacer Luego nos lo explicas Vale Vale